Muy bien, jóvenes, vamos entonces, hijos, ante todo, esperando que realmente se encuentren bien todos de salud, de compañía de toda la familia, vamos a empezar el tema, para concluir el tema, ¿no?, que estamos tratando, ¿no?, sobre lo que es la doctrina social de la iglesia. Creo que es una pequeña aclaración, hijo, ¿no? Creo que si hay algún inconveniente, alguna duda, también mea a mí, o a la segunda ciudadana, para la clase, sobre los temas y los promedios que se han recibido, ¿no?, ya se supone que han recibido la mayor parte de sus compromisos, ¿no?, este, sus promedios, ¿no?, de acuerdo a los temas que hemos desarrollado en este tercer trimestre, ¿no?, algunos no han cumplido como debía ser, ¿no?, se supone que cuando se les ha comunicado, realmente, se les ha enviado, como es el mensaje, es de que tenía que hacer un resumen de los temas y realizar sus compromisos, ¿no?, y cada tema debe ser, como se dice, realizado, ¿no?, esperar a la última hora, hijo, ¿ya?, entonces tampoco no seamos vivos, disculpenme con todo respeto, no sean vivos también al que querer copiarse, ya, lo que es la tarea hecha, o realmente también querer sorprender de realizar ciertas copias de otros compañeros, ¿ya?, muy bien, hijo, disculpenme con todo respeto, pero realmente no voy a permitir eso, ¿ya?, entonces cada uno debe ser responsable de sus testes que son ya mayorcitos, ¿no?, realmente tercero, cuarto y quinto, quizás hay algunos inconvenientes, hay algunos algunos, pero está la aclaración, ¿ya?, entonces lo que cuando se les pide, se les resúes, tienes, pues, el compromiso masivo, son 50% de veces el resumen y otro 50% es los compromisos de lo que es la tarea, ¿no?, ¿ya?, muy bien, hijos, disculpenme con el grupo, las cosas hay que aclarar, ¿ya?, entonces terminamos el tema, hijos, ¿ya?, entonces nos habíamos quedado en el punto C, ¿ya?, habíamos hecho todos los referentes sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia y habíamos hecho la mimera, ¿no?, la primacía de la persona humana, habíamos hablado en el punto B, el principio de la solidaridad, y ahora vamos a hablar de los cuatro principios que nos quedan hoy, son seis principios principales que la doctrina social tiene, ¿no?, entonces para poder conocirse, dar a conocer a los demás, ¿ya?, entonces vamos a hablar ahora sobre el principio de la subsidiaridad, ¿ya?, el principio de la subsidiaridad, cuando hablamos del principio de la subsidiaridad, estamos, dice, este principio se quiere, dice, garantizar como un justo equilibrio, ¿no?, un justo equilibrio de las relaciones humanas, ¿no?, en función a sus derechos y deberes sociales, ¿no?, es obvio, ¿no?, en función, dice, a las relaciones humanas, ¿no?, en función de sus derechos y sus deberes sociales, ¿no?, es claro, ¿no?, es decir, dice, que la sociedad y el Estado ayuden a los ciudadanos a asumir realmente sus propias responsabilidades, ¿ya?, obvio, ¿ya?, pero está, dice, en la obligación, ¿no?, está en la obligación de prestar subsidio, subvención y suplencia, ¿no?, que es la suplencia, ¿no?, una acción de suplir a una persona a otra, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, cuando ella dice lo necesite, ¿no?, entonces, el subsidio, la subvención, subvención, ¿cuándo?, ¿no?, requiere y lo necesite, ¿no?, este principio dice debe respetarse, debe respetar que el superior no haga lo que puede realizar el inferior, cada uno tiene en hijos sus formas de trabajar, ¿no?, entonces nadie puede interponerse para desequilibrar lo que están desarrollando, ¿ya?, es lo que nos dice la subsidiariedad, ¿no?, el que realmente, la misma palabra lo dice, ¿no?, subsidio, ¿no?, la ayuda apropiada al que lo necesita, ¿ya?, en el punto de, en el punto de, hablamos del principio, ¿no?, el principio de la participación, la misma palabra lo dice, ¿no?, toda persona dice al tener la misma naturaleza y la misma dignidad tiene derecho a participar en la vida social, obvio, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, toda persona tiene la misma naturaleza y dignidad de tener, de participar en la vida social, de manera dice que puede intervenir con, en las autoridades, en las actividades sociales y ser constructor, ser constructor de dichas sociedades poniendo sus dones, ¿no?, de asociación, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, entonces son dones al servicio de los demás, ¿ya?, entonces, la participación dentro de la sociedad dice, se concretiza, ¿cuándo, cuándo realmente podemos trabajar y de nuestro esfuerzo se benefician también los demás por nuestro oficio o profesión, ¿no?, cada cual hijos, cada cual tiene, como se dice, el momento de participar y también de la misma manera poder, como sea, aportar hacia los demás, principalmente a la sociedad, ¿no?, nos quedemos solamente en el individualismo, ¿no?, entonces la participación colectiva también es muy importante en este principio, ¿no?, por la participación, ¿no?, entonces, punto E, el principio del bien común, creo que este es un valor muy importante que realmente la doctrina social de la iglesia lo ve por conveniente para el conjunto de la sociedad, ¿no?, cuando hablamos del bien común dice, dice, este principio abarca a todo el hombre, ¿no?, a todo el hombre, ¿no?, y cuando hablamos dice, en espíritu y cuerpo, ¿no?, incluye, dice, su situación temporal, no todo es temporal, no es eterno, hijo, ¿no?, entonces, como su destino, trascendente y eterno, ¿no?, el Vaticano, el documento del Vaticano, vamos a hablar de, en un próximo tema vamos a hablar sobre los documentos de la iglesia, ¿no?, y en el documento principal es del documento Vaticano II, dice, ¿qué dice, dice, de cómo lo define el Vaticano II, en este documento, define, dice, al bien común como la suma de aquellas condiciones de vida social, mediante las cuales los hombres, las familias y los grupos sociales intermedios pueden conseguir con facilidad y plenitud su propia perfección y consiste, sobre todo, en el respeto, ojo, ojo, en el respeto a los derechos y deberes de la persona humana, ¿no?, entonces, eso lo define así el Consejo Vaticano, lo que es este, el bien común, ¿ya?, el Papa Pío también dice, ¿qué nos dice el Papa Pío?, ¿qué nos señala?, dice, señala que todos y cada una de las formas de gobierno son buenas, todas las formas de gobierno son buenas, siempre que tiendan rectamente a su fin, es decir, al bien común, claro, ¿no?, al bien común, razón de ser de la autoridad social, o sea, ¿no?, hay muchas autoridades, muchos gobiernos que realmente se aprovechan, ¿no?, se aprovechan y realmente, en el fondo, no participan de lo que realmente requiere la humanidad en ciertos requerimientos, ¿no?, en ese sentido, ¿ya?, entonces, punto F, el último, ¿no?, el último principio, el principio, dice, del destino universal de los bienes, cuando hablamos del destino universal de los bienes, dice, Dios, Dios, al crear las cosas, las puso al servicio de los hombres, es cierto, bueno, realmente, ¿a quién me entregó todo el Padre, como es ese, los bienes, los primeros padres, ¿no?, ya sabemos la historia, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, y es por eso, dice, que la doctrina social de la Iglesia afirma este principio en que los bienes de la Tierra están destinados al uso de los hombres, ¿no?, para satisfacer su derecho a una vida digna, claro, ¿no?, está claro, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, cuando realmente este principio dice de la universidad de los bienes, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, entonces, Dios puso todo lo que ha creado, lo puso al servicio, al bien de todos los hombres, en ese sentido, ¿no?, pero prácticamente sabemos que hay muchos grupos sociales que realmente no están utilizando de la misma manera, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué nos dice otra vez el Concilio Vaticano II? Nos dice, dice, Dios ha destinado la Tierra en cuanto a ella contiene el uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados deben alcanzar a todos en forma equitativa, bajo la guía de la justicia, en forma equitativa, bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad, ¿no?, aprovechen, no, puchas, ¿no?, todos deben hacerse por igual, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, todos deben tener un bien común, ¿no?, en ese sentido, ¿ya?, entonces, es todo lo que se refiere a todos los seis principios de la doctrina social de la iglesia, y por último vamos a hablar de lo que es el método de la doctrina social, ¿ya?, el método de la doctrina social, aquí la doctrina social nos muestra tres, 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 este, métodos, ¿no?, el método de, o tres tiempos, ¿no?, el método de ver, el juzgar y el actuar, ¿qué es lo que es el ver?, el mismo valor lo dice el ver, ¿no?, se trata, dice, de ascultar, ¿no?, descubrir, ascultar, ¿no?, la realidad, percibir los problemas, ver los problemas, analizar sus causas a través de las ciencias humanas y sociales, ¿no?, a través de las causas humanas, de las ciencias humanas y sociales, ¿qué nos dice el juzgar?, el juzgar, dice, consiste en ver la realidad, ¿no?, primero observamos, ¿no?, ahora vamos a juzgar lo que hemos visto, ¿no?, entonces, ver la realidad a la luz de las fuentes de la doctrina social de la iglesia, ¿no?, estableciendo una escala de valores anunciando en el Evangelio para hacer optar, ¿no?, no solamente, ¿no?, la doctrina social sola, ¿no?, sino con la palabra de Dios, ¿no?, lo que es los ciencias humanas y el, y al final, ¿qué nos dice?, el actuar, ¿no?, el actuar, ¿bien?, ver, lo hemos visto, hemos usado, ahora vamos a actuar lo que hemos visto y lo que hemos juzgar, ¿no?, mediante este paso se invita a que la elección realizada, basada en los principios de las opciones sociales de la iglesia, los pongamos en práctica, a manera de compromiso y participación, obvio, ¿no?, entonces, ver, juzgamos y actuamos, ¿no?, entonces ese es nuestro compromiso y nuestra participación, poniendo todo en práctica, ¿no?, ¿está para lejos?, este tema de la doctrina social de la iglesia es muy importante, ¿no?, quizás vamos a trabajar un temita más relacionado a lo que es la familia y el trabajo, ¿ya?, la familia y el trabajo, de acuerdo, desde el punto de vista de la doctrina social, va a ser un otro tema que vamos a trabajar, ¿ya?, entonces, solamente este tema era para que ustedes conozcan, en realidad, qué es la doctrina social, ya les mostré lo que pasa, ¿no?, este es el contendio del documento de la doctrina social de la iglesia, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, que significa participación de todos. Muy bien, hasta aquí, juzgamos, terminamos el tema, entonces vamos a, el tiempo lo van a copiar lo que es el compromiso, ¿ya?, por favor, ya les he dicho al principio, antes de empezar, el compromiso tienen que realizarlo desde el punto de vista que nos plantea estas interrogantes, ¿ya?, mucho cuidado, ¿ya?, entonces acá, es para los alumnos de tercero, cuarto y quinto secundario, ¿ya?, concluyendo lo que es el tema de la doctrina social de la iglesia, ¿ya?, muy bien, ponen entonces sus hijos en su cuaderno, o sus dichas compromiso, bien, entonces, después de analizar la realidad social y las enseñanzas de la doctrina social, no puedo ser indiferente, ¿no?, tú no puedes ser indiferente, y debes mantener y poner en práctica estas enseñanzas, ¿no?, este compromiso, primero compromiso, ¿ya?, ¿por qué es importante, con tus propias palabras, por qué es importante, tú que crees, por qué es importante, importante, la doctrina social de la iglesia, ¿por qué qué es importante, la doctrina social de la iglesia?, ¿está?, segundo, ¿de qué manera buscas, de qué manera buscas, la forma de aplicar, la forma de aplicar, la forma de aplicar, los principios, de la doctrina social, de la doctrina social, en el ámbito, en el ámbito, que te desempeñas y por último teniendo en cuenta teniendo en cuenta el método de la doctrina social el método de la doctrina social de la iglesia analiza una situación analiza una situación social de tu comunidad de tu comunidad estos son los tres compromisos y acá te dejo lo que es el evangelio para que realmente lo compartas en familia que es tu meditación y tu depresión la tomada de Mateo capítulo 22 versículo 15 al 21 muy bien entonces con esto concluimos lo que es el tema de la doctrina social de la iglesia en su segunda parte en esta sesión de aprendizaje esperando hijos que realmente cumplan con todo lo que realmente se está dando no solamente en mi área sino que tengan sabias de acuerdo a esta a esta promoción curricular en que se está probando ya entonces muy bien o sea concluimos con esto en el nombre del Padre del Hijo del Santo Amén hasta la próxima que se está probando